Eso es lo que vamos a hacer entonces. Aquí hay ejemplos resueltos y ejemplos propuestos. Vamos a revisar entonces los ejemplos que están resueltos. Y después vamos a hacer algunos de los propuestos. Entonces, lo más importante, la parte mecánica. La parte mecánica de resolver los ejercicios. Esta es la, voy a primero aquí mostrar cuál es la metodología para hacer estos ejercicios. Desde aquí en adelante, esto es lo que ya está visto. Allá el máximo mínimo utilizando las técnicas o criterios estudiados. Eso es la parte mecánica, que es derivar, o sea, una vez que no encuentre la función, derivar, igualar a cero, sacar puntos críticos y ver si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Con alguno de los dos criterios que se utilizan, primera o segunda derivada. Eso ya es parte mecánica. La primera parte es la que es un poco más difícil, porque implica leer un poco. Primero leer, entender y traspasar lo que está escrito aquí en palabras a ecuaciones y funciones. Entonces, lo primero que dice acá hay que leer, leer comprensivamente, o sea, leer, entender lo que no le están preguntando. Depende cómo sea el ejercicio, hacer un dibujo o un esquema, si es que el ejercicio lo amerita. Y aquí lo más importante es esto. Definir variables. Todo lo que sea relevante. Las medidas en particular, por ejemplo, si esto es una lata, a las medidas relevantes hay que ponerle variables. X, Y, R, H, las letras que uno quiera. Después lo que hay que hacer es definir la función que hay que optimizar, determinando el dominio del problema en particular. Eso, detalle. Pero definir la función que hay que optimizar. Entonces vamos a verlos aquí en estos ejemplos. Vamos, voy a ver primero el ejemplo, repasar el ejemplo que están aquí. Primero el ejemplo dos, que es un poquito más fácil. De hecho, este debería haber estado primero. Porque el otro ejercicio tiene un poco las funciones, son un poquito más feas, entonces... Entonces mejor este. Entonces voy a ir leyendo y voy a ir repasando los cálculos que están acá. Ya dice un granjero desea cercar un terreno rectangular adyacente a un río. Entonces aquí hay... Pucha, siempre me pasa esto, que es como... Voy a tener que... Están en el mismo lugar de las pestañas, el lugar donde se maneja aquí, el compartir pantalla. Ya, entonces ya, ahí lo volví a... Entonces ya, ahí lo volví a... Esto no me voy a correr entonces. Ya, entonces se trata de esto, acá hay un río, qué sé yo... Y uno quiere formar un... Quiere cercar un terreno rectangular. Y dice que... Lo que debe... Lo que debe... El pastizal, dice, debe tener 180.000 metros cuadrados. O sea, el área está fija. Dice, para producir suficiente forraje para su ganado. ¿Qué dimensiones debe tener el terreno rectangular? De modo que se utilice la menor cantidad de cerca. Si el lado queda del río no necesita acercarse. Entonces uno tiene que acercar un... Un... Un rectángulo y... Puede ser de varias maneras. Aquí dice, existen diferentes longitudes de figuras rectangulares que tienen el área deseada. Por ejemplo, podría ser de... Por ejemplo, podría ser de... 180 por... 1000. O, aquí voy a poner otro. Podría ser de... Aquí uno bien, bien largo. Podría ser de 2 por... 9.000. Todos esos tienen el mismo área. Que son 180.000. 180 por 1000. Es 180.000. 9.000 por 2 es 180.000. Y... Acá hay otro. Por ejemplo, de 450 por 400. Hay montones. En este caso, por ejemplo, en el caso que puse aquí, ¿cuánto se ocupa de... ¿Cuánto se ocupa de cerca? Hay que ocupar la menor cantidad de cerca. En este caso, en este caso, en este caso, en el primer caso que puse aquí, la cantidad de cerca que se ocupa es 180 más 180 más 1000. O sea, 360 más 1000, 1360 metros en el primer caso. En este caso, en este caso, en este caso, en este caso, donde el terreno es bien largo, son 2 más 2 por cada lado, 4 más 9.000, 9.004 metros. Entonces, de esos dos que dibujé acá, ¿cuál utiliza la menor cantidad de cerca? Ese. Ese ocupa 1360 metros y el otro ocupa 9.004 metros, con el mismo área. Pero como uno no puede ver si esa podría ser que hubiera otra distribución de largo y por ancho que mediera una longitud de cerca menor que 1360. Entonces, como hay muchas posibilidades, lo que hay que hacer entonces es plantear un problema y resolverlo para optimizar la cantidad de cerca. Entonces, como decía aquí en el enunciado, lo que hay que hacer primero es un esquema de la situación. Aquí está el esquema de la situación. O sea, uno pone un rectángulo, pone aquí un, aquí está el río, dibuja el rectángulo y pone variables. Evidentemente, aquí las únicas variables son el largo y el ancho del terreno. Y esto, por supuesto, que también es, eso también evidentemente es X. Entonces, eso sería la primera parte de entender el ejercicio, entender qué es lo que están preguntando, hacer un esquema y poner variables. El siguiente paso que dice acá es, el siguiente paso dice, ya definir, leer comprensivamente el enunciado, o sea, leer y entender, hacer un dibujito, un esquema, si es que es posible, definir las variables involucradas, ya está listo, largo y ancho. Y ahora definir la función a optimizar. ¿Cuál es la función que hay que optimizar? Uno siempre tiene que leer lo que diga al lado de la palabra menor o mayor o lo que sea, aquí dice, la menor cantidad de cerca. Eso es lo que dice, eso es lo que dice, eso es lo que dice el ejercicio, la menor cantidad de cerca. Y por lo tanto, la función que hay que optimizar es, voy a escribirlo con palabra. Es lo que dice, eso es lo que dice el ejercicio, la menor cantidad de cerca. Entonces, ahora tengo que ver cuánto, cómo puedo expresar la función que da la cantidad de cerca en términos de las variables. Cuánto se ocupa, aquí se ocupa aquí X, aquí se ocupan otros X y aquí se ocupan Y. O sea, cuántos de cerca se ocupa. ¿Y por qué el de la Y de arriba no la contamos? Porque hay un río, dice. Aquí dice, el lado que da el río no necesita acercarse. Ya, entonces me da, entonces la función que da la cantidad de cerca es solamente donde se pone cerca, en el lado del río no. Entonces, aquí X, aquí X, aquí X y ahí Y. Entonces, esa es la función que da la cantidad de cerca. 2X más Y. Voy a volver a escribirle esto, pero antes voy a bajar un poquito. Ahí está. Entonces, la función que aquí le pusieron P de perímetro, que es lo mismo, o sea, el perímetro en realidad, pero da lo mismo. La función es 2X. Entonces, la función era 2X más Y, que es lo que medía eso, más eso, más eso. Ya. Eso es entonces lo que... Uy, no, me equivoqué. 2X más Y. Ya. Esa entonces, esta es la función que hay que derivar, igualar a cero y sacar los puntos críticos, esa. Esta es la función, ahí lo tengo claro. Ahora, hay un problema que pasa a veces, no siempre, va a depender del ejercicio. Es que la función, como en este caso, tiene dos variables. La función aparece con la letra XY. Y para poder utilizar la técnica de optimización, tiene que ser una función que dependa solamente de una variable. Entonces, esto tiene dos variables. La X y la Y. Eso a veces pasa. Dependiendo de cómo sea el ejercicio. Si la función me saliera ya con una sola variable, no hay problema. Eso es lo que uno parte entonces inmediatamente usando la técnica que es derivar, igualar a cero, puntos críticos, etc. Pero como tiene dos variables, hay que dejarlo en términos de solamente una. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí? Se fija de que, al leer el ejercicio, dice que el área de esa región está fija. Y el área de esta región es 180.000. Como es un rectángulo, las variables XY están relacionadas por esta condición. Y por lo tanto, entonces, de esa condición o ecuación, lo que uno puede hacer es despejar una variable en términos de la otra. Entonces, por ejemplo, y da lo mismo cual, aquí da exactamente lo mismo. Despejo la X en función de Y o la Y en función de X. Puede hacerlo tal como está escrito ahí, pero si uno lo hace de la otra manera, va a llegar exactamente a lo mismo. Se despeja, aquí está, se despeja la Y. Y ese valor de Y, en términos de X, es el que se reemplaza aquí. Lo otro es que decía también, es que hay que ver el dominio, pero el dominio real. ¿A qué me refiero? Ahí despejamos la función, en una variable, en torno a la función objetivo, esa de X más Y. ¿En esa despejamos cada variable? Porque usted dijo que podríamos utilizar las dos. No, no, no. Hay que despejar de la ecuación, de la condición, cualquiera. Yo lo voy a hacer de las dos maneras. O sea, uno puede hacerlo... Voy a hacerlo de las dos maneras. Ya. Ya. Tengo X por Y igual a... 180.000. Ya. Aquí da lo mismo. Si despejo de esta ecuación, o condición, despejo Y. Eso lo reemplazo en la función, que era 2X más Y. Entonces me queda 2X más, y ahí cambio la Y por eso. Ah, ya entendí, profesor. Eso es como lo hacen acá. Ahora, también se puede hacer de la siguiente manera. También podría ser que de esto, despejara de esa misma ecuación, despejara la X. Está lo mismo, cualquiera de las dos. Despejo la X. Y entonces ahora reemplazo esa X aquí. Y me va a quedar 2 por... 180.000 dividido en Y más Y. O sea, 360.000 dividido en Y más Y. Y ahí me va a quedar una función ahora, pero todo en términos de Y. ¿Cuál de las dos se usa? Da igual. O sea, la anterior, la que está escrita acá, o esta. No va a cambiar en nada el ejercicio. Si uno lo hace de esta manera, lo que va a obtener es el valor de Y. Y, pero con el valor de Y, uno reemplaza ahí y da el valor de X. De la otra manera, como está escrita acá, va a salir el valor de X. Pero con el valor de X, reemplazo aquí y me da entonces el valor de Y. Entonces da lo mismo. En un caso, primero va a salir la X y después obtiene la Y. O al revés. Si lo hago así, me va a salir la Y, reemplazo en la condición y me va a salir el de X. Da igual. Generalmente lo que uno hace, obviamente, es por... Está un poco lo mismo. Uno despeja la que le salga más fácil nomás. Pero no es... Si uno despeja la que no es más fácil, no importa nada. Va a quedar un poquito más feo nomás el cálculo. En este caso da casi igual, el cálculo es prácticamente el mismo. Ya. Entonces lo que hacen... Otra cosa. Aquí dice... Ya. Si despejo... Ya. Ahí entonces el 2X. Aquí lo que se hizo fue... Aquí. Eso era un Y antes. Y el Y se reemplazó por 180.000 dividido en X. Que era lo que salía... Lo que salía de antes. El Y decía... Ahí está. El Y es 180.000 dividido en X. Un pequeño detalle nomás acá. Es que dice... En la parte de cómo hay que hacer el ejercicio, dice... Determinar el dominio. Aquí. Dice... Determinar el dominio del problema... Para el problema en particular. Ya. ¿A qué se refiere a eso? Esta es la función entonces que hay que optimizar. Llevo a esa función. Y si uno... Esa es la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? La pregunta es... El dominio... ¿Es ese o no? El dominio como función. O sea, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Qué valores uno... ¿Qué valores de X hay uno? No puede reemplazar. No sé, podría tomar 2, menos 0. ¿Sí, po? Son todos los reales, salvo el 0. Positivos y negativos. Entonces, en principio... El dominio... El dominio... Son todos los reales, menos el 0. Uno puede... Como función... Y uno puede reemplazar valores negativos. Otra cosa es el dominio... El dominio que tenga lógica según el problema. Entonces, aquí... Lo que hay que... Lo que dice es tomar el dominio... Tomar el dominio del ejercicio. O sea, aunque uno pueda reemplazar valores negativos... Como función... No tiene sentido tomar valores negativos porque... El X son... El X son medidas. El X y el Y... ¿Cuánto mide el rectángulo? Entonces, si uno piensa el dominio como función... Son todos los reales, salvo el 0. Pero el dominio de los valores que hacen que el ejercicio tenga sentido... Son los mayores estrictos que 0. No pueden ser 0 y tienen que ser positivos. Entonces, a eso se refiere con el dominio. O sea, el dominio... No en el dominio como función... Sino en el dominio en que tenga sentido el ejercicio. Listo. Y una vez que uno llega... Una vez que uno llega a esto que está aquí... A determinar la función... Ahora ya viene toda la parte ya más mecánica. O sea, toda esta primera parte... Es lo que es un poco más difícil... Porque dependiendo del ejercicio... Hay algunos que son más fáciles... Otros más difíciles... Plantear la función objetivo... La función optimizar... A veces es medio complicado determinar la función. Pero una vez que uno tiene la función... Ahora ya viene toda la parte más mecánica. Que es derivar, igualar a 0... Sacar los puntos, etc. Entonces... Aquí... Que lo que sigue haciendo dice... Ahora ya viene la parte del cálculo. La segunda parte, cálculo. Ya viene la parte más fácil. Derivar. Aquí derivan la función... Después... Suman con factor común... No es necesario hacer eso, pero... Derivan, igualan a 0... Y sacan dos valores para X. De hecho, aquí está la derivada. Voy a hacer el cálculo aquí al ladito. Ahí está la derivada. No voy a... Eso se puede considerar. Eso da lo mismo. No es necesario. Entonces, ahí está la derivada. La derivada de 2X es 2. Y la derivada de 1 partido por X... Es menos 1 partido por X al cuadrado. Por eso me da ese término que está ahí. Entonces, ahí está la derivada. Y ahora tengo que ver cuándo la derivada es 0. La derivada es 0 cuando 2 es igual a 180.000 dividido en X al cuadrado. Esa es la ecuación que queda al igualar esa derivada a 0. No es necesario escribirlo así, si uno quiere, pero no es importante. Ya, despejo aquí, paso el X al cuadrado hacia acá, paso dividiendo el 2, 180.000 dividido en 2 es 90.000. Y después saco raíz, más menos raíz de 90.000 y raíz de 90.000 es más menos 300. Esos son los dos valores que se obtienen de acá. Más menos 300, pero como no tiene sentido una longitud negativa, solamente entonces uno se queda con el valor X igual a 300. Con la solución X igual a 300. Ese sería el único punto crítico que tiene sentido. Después, hay que ver si ese punto crítico da un mínimo, porque lo que uno quería es un mínimo. O sea, cuando la cantidad de cerca es lo menor posible. Entonces, ¿qué es lo que hace? Después acá, con cualquiera de los dos criterios. ¿Criterios de la primera o de la segunda derivada? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí no calculan la segunda derivada, pero uno puede calcular aquí la segunda derivada de esa forma, un poco más fácil. Yo lo puedo escribir así. 2 menos 180.000 por X a la menos 2, para derivarla como potencia y no como cociente. Entonces, la segunda derivada es la derivada de 2, que es 0. Saco la constante, 180.000, bajo el menos 2, y le resto 1 al exponente. Entonces, me queda menos con menos más 360.000 dividido en X al cubo. Esa es la segunda derivada. Evalúo la segunda derivada en el punto crítico. Ni siquiera me importa, de hecho, aquí pone mayor que 0, porque no me importa mucho saber cuánto es. Ni siquiera pierdo el tiempo en evaluar, en hacer este cálculo. 360.000 dividido en 300 al cuadrado. Ni siquiera lo pongo en la calculadora, nada, porque lo único que no le interesa es saber si ese valor es positivo o negativo. Y este valor es evidentemente positivo. Y como es positivo, es un mínimo. Ahí dice, verifique esta información. Ahí lo verifique. Es un mínimo. Por lo tanto, X igual con X igual a 300 me da un mínimo. Entonces, la X igual a 300. ¿De adónde saco la otra dimensión de esta ecuación que tenía escrita? X por Y igual a 180.000. 180.000. Listo. Como tengo el valor de X que me dio 300, puedo reemplazar aquí el valor de X 300. Y simplificar. 180.000 dividido en 3, eso me da 600. Listo. Y ahí entonces están los dos valores. Por lo tanto, las dimensiones tienen que ser de 300 por 600. O sea, eso tiene que, lo primero tiene que medir 300 y el otro, el largo, tiene que medir 600. Ya. Todos los ejercicios, entonces, esa es la manera en que se hacen. Ahora, en algunos casos salen más complicadas las funciones. ¿Por qué? Voy a revisar, a ver si alcanzo, 13, sí, sí alcanzo. Ya. Entonces voy a revisar este que está aquí. Profesor, ¿puede volver un poco al ejercicio anterior que estaba escribiendo? Ah, sorry. Esto en todo caso está, este PDF está en el, lo subió la profesora. ¿Está en recor? Está en recor, la subió la coordinadora, sí. Sí. Me pueden bajar de ahí. O si quieren, se los... Mejor que esto. Voy a... Mejor que esto, se los voy a... Mejor que esto, se los voy a... Mejor se los voy a subir al tiro. Mejor que esto, se los voy a subir mejor a la... Este curso es cálculo 2. Y esta es la guía que se llama optimización que le falta una o... Ya, ahí está. Se los envío al chat. Ya. Entonces... Ya. Voy a hacer entonces este ejemplo, pero este lo voy a hacer mejor en la tablet. Mientras, voy a entrar con la tablet porque este ejercicio es un poquito, un poquito más complicado, pero es más complicado. No, no porque sea... Teóricamente más complicado, sino que el cálculo es más desagradable. Entonces, lo voy a hacer mejor en la... en la tablet. No, 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 no. Ya, primero... Voy a leer el ejercicio. Ya, dice... De todos los... De todas las latas cilíndricas... Con tapa. ¿Cuál es la que requiere menor cantidad de lata para su confección? Con tapa con una capacidad fija de 100 centímetros cúbicos. Entonces, uno tiene que buscar... Latas aquí dice, existen muchos cilindros de diferentes radios y altos. Podría ser, no sé, así como bien gordito, podría ser... O podría ser más largo. Aquí no dice efectivamente si es con dos tapas o no, pero... Entonces, este lo voy a hacer en la tabla mejor. 100 centímetros, ya. Ya. No me equivoco. Pantalla, ahí sí. Ya, entonces... La lata es de... Aquí, como la unidad es centímetros cúbicos, lo que está diciendo entonces es que en realidad es que el volumen es una lata chiquitita. De 100 centímetros cúbicos. ¿Qué otra cosa? ¿Dice algo más? No, no dice nada más. Ya, entonces dice, hay una... Entonces uno hace un dibujito de la situación. Un cilindro. Entonces, primero, primer paso era leer, entender, poner variables. ¿Qué variables tengo que poner aquí? Evidentemente las que determinan el tamaño de la lata. Que son... Podría... Las variables pueden ser varias, no hay una única manera. Pero una claramente es la altura de la lata. Y la otra podría ser o el radio o el diámetro. Con esas dos dimensiones me determina la lata. Me determina el tamaño de la lata. Voy a poner... El radio. Pero si uno pusiera diámetro también. No es la única opción. Ya, entonces hay que leer cuál es la función que hay que optimizar. Función optimizar o función objetivo. Tiene distintos nombres. Si uno lee el ejercicio dice... La palabra que está... La frase que está al lado de menor, dice. ¿Cuál es la que requiere la menor cantidad de lata para su confección? Esa es la función que hay que minimizar. La función cantidad de lata. ¿Cuánto material utilizo en construir esa lata? Ya, entonces aquí... Ya, para construir esa lata entonces lo que tiene son dos tapas. Se entiende que es una lata cerrada. Podría ser una... No dice nada, pero se subentiende que es una lata cerrada. Sí, no dice nada, pero se entiende... Si fuera con una... Si no tuviera tapa, sería distinto. Pero aquí se entiende que es una lata... Evidentemente con tapa de ojo, pero también tapa de arriba. Una lata de bebida. ¿Cuánto es la cantidad de lata que uno ocupa en la tapa de arriba? En la tapa de arriba, uno utiliza el área de esa tapa de arriba. La tapa de arriba, entonces, es el área de un círculo de radio R. Entonces se utiliza pi R cuadrado. Después, en la tapa de abajo, lo mismo. O sea, que ya aquí la función ya va 2 pi R cuadrado. Que es la cantidad que se ocupa en la parte de arriba y en la tapa de abajo. Después, se va a utilizar también lata en los bordes. Entonces lo que tengo que ver es cuánto, qué cantidad se utiliza, qué cantidad de lata se utiliza en el lado de la lata. Entonces, para eso, lo que uno hace es lo siguiente. Se imagina que corta la lata. Y al cortar la lata, lo que está en el lado me va a quedar un rectángulo. Y entonces, si lo miro así, es más fácil para saber qué cantidad de lata se utiliza en el lado. Evidentemente, el alto de ese rectángulo es H. Y esto que está acá, equivale a eso. A lo que mide eso que está ahí. Que es un círculo de radio R. ¿Y cuánto mide el borde de un círculo de radio R? Que después al estirar quedó acá. Entonces, el círculo, el borde de un círculo de radio R mide 2 pi R. ¿Por qué? Porque es el perímetro. Ya. Después, ¿cuánto es el área de esa región? Entonces, el lado. O sea, la cantidad de lata que se utiliza en el lado de la tapa, de la lata, es el área de este rectángulo, que sería 2 pi RH. Y ahí está, entonces, esa es la cantidad de lata. Esa yo diría que es la parte más complicada. Poner las variables y identificar cuál es la función a optimizar, o la función a objetivos, y eso traspasarlo a ecuaciones. Eso a veces en medio... Puede que a veces sea un poco más difícil en este caso, un poquito más difícil que el anterior, pero no tanto tampoco. Hasta aquí, ¿se entendió o lo repito otra vez? ¿Cualquier cosa pregunten, no más? Ya. Si nadie dice nada, yo estoy suponiendo, subentiendo que se entiende. Si no... Está perfecto, listo. Ya. Estamos. Entonces, ya, esta es la función. Listo. Ahí estoy entonces en el mismo caso que en el anterior, que era f igual a 2x más y. Igual. Una función que tiene dos letras. Variable. En el caso anterior tenía la letra x, y, y. En este caso tiene la letra r y la h. ¿Qué es lo que había que hacer entonces ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es... Buscar lo que aquí le llamaban en el... Creo que le llamaban condición o ecuación, que es esta. El volumen, me dicen que es 100 centímetros cúbicos. Eso lo dan como datos. El volumen tiene que estar fijo. O sea, eso da entonces una relación entre r y h. Si el volumen... ¿Cuánto es el volumen de esta... De esa lata? El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Esa es fórmula conocida de volumen de un cilindro. El área de la base es pi r cuadrado por la altura. Ese es el volumen. Y ese volumen, me dicen que es 100. Listo. Ahí tengo una condición o una ecuación que tengo que utilizar para despejar ahí cualquiera de las dos variables y reemplazar en la función objetivo o la función a minimizar. ¿Cuál de las dos saldrá más fácil? De esta ecuación. ¿Abajo? Bueno, o sea, sí, pero ¿qué variable tengo que despejar? O la h o la r. ¿Cuál de las dos? Voy a limpiar un poquito acá. Yo creo que la h. Ya. Veamos cuál de las dos es más. Ya. Entonces lo que... Lo que tengo que hacer es... Pi r cuadrado h igual a 100. Ya. Eso es lo que tengo que... Se ve que la h es más fácil. Porque si despejara la r... Voy a despejarla nomás solamente para que se vea. El r cuadrado es 100 dividido en pi. Primero paso dividiendo pi y h para que me quede el r solo. Y después el r tengo que sacar raíz. Ya. Esa es una opción. La otra opción es despejar h. Ya. ¿Cuál de las dos opciones tomo? Como uno puede... Con cualquiera de los dos se va a llegar al mismo resultado. Ojo, es importante que... Que les quede claro de que... Esto es una cosa solamente de opción. O sea, de elección. Uno elige lo que quiera donde... Pero con cualquiera de las dos opciones se va a llegar siempre al mismo resultado. Si es que uno no se equivoca. Como uno puede elegir cuál elijo, obvio la que sea más fácil. Porque esta es muy fea. Me queda como una raíz. Voy a tener que derivar. Claramente un poquito más fácil parece el cálculo si es que uno despeja la h. Entonces, voy a utilizar esta, la de abajo. Esa la voy a reemplazar ahí. Entonces, la función es... Y lo voy a reemplazar aquí. Solamente donde diga h. Entonces, la función es... 2 pi r cuadrado... Más 2 pi r cuadrado por h. Que es... 100... Dividido en... Pi r cuadrado. Ahí reemplace. Profe, ¿no lo puede dejar así como 100 por pi r elevado a menos 2? Sí, por supuesto. Ah, perdón. Y aquí me equivoqué. Me equivoqué al escribir. Ojo, eso es optativo nomás para... Como uno escriba la función, da lo mismo. A veces... Un poco lo mismo, ¿no? No, no. O, por ejemplo, esta raíz podría escribir la elevada a un medio. Las cosas se pueden escribir de muchas maneras. Ya. Como sea. Escribo de cualquier manera. Ya. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahí ya tengo la función. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar, igualar a cero, sacar puntos críticos, etc. ¿Qué es lo que me conviene antes de derivar? Simplificar un poco la función, ¿o no? Eso, simplificar. Si ustedes la dejan así, va a resultar, pero va a resultar más complicado. Entonces, siempre que uno pueda, antes se da un tiempito y empieza a simplificar para que las cosas no me queden tan horribles. Aquí, por ejemplo, esa voy a simplificarla con esa. El 2 la voy a multiplicar con el 100. Me va a quedar 200. Y aquí, ese R lo voy a simplificar con ese R. Y me queda un R abajo. Listo. Entonces, siempre me doy el tiempo antes de simplificar. Ahora, como decía, esto lo puedo escribir o así o, si uno quiere, o sea, yo creo que la simplificación es más o menos obligatoria. Pero, lo que es optativo es, si es que uno escribe la función así o así. Eso ahí da lo mismo. Lo que a uno le guste más. Listo. Y ahora entonces hay que, ahora ya la parte más difícil, ahora ya pasó, porque ahora ya viene la parte de cálculo, la parte más mecánica. Ahora, vuelvo a escribir la función. Era 2pi R cuadrado, más 200 dividido en R. Y eso lo escribo así o como potencia, no importa mucho. Listo. Y ahora viene la parte de cálculo. Derivo. Este 2pi es un número, así que no hay que complicarse. Saco el número, o sea, uso la regla de la constante por la función. Saco el número, derivo la función. Saco el número 2pi, derivo la función. Más. Aquí también, en 200 dividido en R, puedo pensarlo así, como 200 por 1 partido por R. Entonces, saco la constante y derivo 1 partido por R, que también ahí es opcional, o uno se la sabe de memoria, que es esa, o la escribe como potencia. Y deriva como potencia. Opcional. Ahí da un poco lo mismo. Lo que sí no conviene, o sea, esto, derivar como cociente, eso sí que no conviene. Eso es más largo. Como sea, uno busca entonces la manera para derivar, que no sea tan complicada. Voy a siempre reescribir un poquito. 2 por 2, 4pi R. 200 por menos 1, menos 200 R. Listo. Ah, y se me olvidó ver el dominio de validez de esto. Evidentemente el R tiene que ser positivo y distinto de 0. Mayor o igual a 0. Y no puede ser 0. Listo. Ahí tengo la derivada. Tengo que ver... Profe, disculpe. ¿No se aplica la propiedad distributiva y debería multiplicar el pi por el R y el R por el pi? No. Mira. Ese es un error bien frecuente, así que me voy a detener aquí un poquito. Si tú multiplicas... ¿Cuánto da eso? Esos tres números que multipliqué ahí. 70. 70. ¿Cómo se multiplica? Como uno quiera. Primero, por ejemplo, esos dos y después con S me da 70. O primero esos dos, 35 y por 2 me da 70. De cualquier manera. De la manera que uno quiera. Pero, ¿qué es lo que uno no hace? Es esto. No es 2 por 5 y 2 por 7. No se distribuye. ¿Sí? O sea, lo que no se hace aquí es... Es S con S y S con S. Eso no. No me da otro número. Como que me inventé un 2. Entonces, esto que tú dices acá. ¿Eso? ¿Distribuirlo con eso? Entonces, tú dices, sería 2 pi por 2 y 2 pi por R. ¿Algo así? O sea, claro, puede ser a mi tema, pero ya me dejó un claro que no era así. Eso. Eso. Entonces, la distributividad, la distributividad es... Entonces, cuando... Claro, a lo mejor aquí no se ve como estos números son muy feos. 2 pi y 2 R son medio feos. Ahí uno se puede confundir. Pero, para tenerlo claro de que no es así, entonces uno puede, por ejemplo, pasar a números donde uno no se va a equivocar con eso. Entonces, esto, por ejemplo, aquí con números uno no lo hace. Entonces, si no lo hago así, ahora no hay que confundir de la distributiva sobre... La distributiva es del producto sobre la suma. Eso es distinto. La distributiva es producto sobre una suma. Y ahí sí, es 2 por 5 y 2 por 7. Eso sí. Pero cuando son puros productos, se multiplican nomás. Y se multiplican una sola vez. ¿Sí? Entonces, ese es un error... Un error bien frecuente. Así que no... No... No crean que está mal. O sea, no crean que está... Pucha, la tontería que existe... No, digamos. Porque mucha gente se equivoca en eso. Así que... Es un error que ocurre a cada rato. Pero, ¿cómo les digo? Si uno no tuviera dudas, digamos, de cómo hacer el paso algebraico, a veces uno entonces puede cambiar los números por cosas que uno sabe donde uno no se va a equivocar, cosas que uno puede calcular a mano nomás. Y entonces, ver dónde está el error. Entonces, aquí uno ve que si uno lo cambia por números bonitos, en vez de 2 pi, números razonables, el R por un número y no por una letra, entonces ahí uno no se equivoca. Entonces, ese... Cuidado con cometer ese pequeño error ahí. Si no va a cambiar todo. Entonces, ahí multiplico una sola vez. Y lo multiplico, lo que se pueda multiplicar nomás, el 2 con el 2. Y los otros los sigo dejando. Ya. Ahí derivé, igualo a 0. Y para que esto sea igual a 0... Ahí me salto un paso, digamos, esto igual a 0, paso hacia el otro lado, el negativo, y resuelvo esta ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Juntando los R en un solo lado. O sea, el R al cuadrado lo paso multiplicando. Y 4 pi lo paso dividiendo. Simplifico aquí un poco. 50. ¿Cuánto me da aquí? 200 en 4 es 50. 50 dividido en pi. Y... Entonces, R es la raíz cúbica de 50 dividido en pi. Ese es el valor de R que me da. Ya. Después, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ver que ese valor me da un mínimo. Entonces, tengo que volver a derivar la función. Aquí, para volver a derivarla. Aquí, por ejemplo, me conviene escribir el R al cuadrado que está en el denominador. Me conviene escribirlo como un R a la menos 2. Porque ahí me sale más fácil para volver a derivar. Derivo, calculo la segunda derivada por aquí arriba. Segunda derivada de R es... 4 pi es un número. Lo saco. La derivada de R es 1. Aquí también, número. Saco el menos 200. Y la derivada de R a la menos 2 es... Bajo el menos 2 y le resto 1 al exponente. Menos 2, menos 1, menos 3. Simplifico un poco. Menos con menos me da más. Ya. Ahí está la segunda derivada. Y para ver si es mínimo, porque me decían que había que ver que diera la menor cantidad posible de lata, evalúo la segunda derivada en este número. En el número que me salió acá. Ni siquiera lo voy a reemplazar, porque aquí evidentemente, como el R es positivo, esto que está acá me va a dar positivo. Todo eso me va a dar positivo, más este número positivo, evidentemente va a dar positivo. Y por lo tanto es mínimo. Y listo. Y ahí se... Entonces, ya verifiqué que S va con S radio, raíz cúbica de 50 dividido en pi, me da un valor mínimo. Y falta un último detalle, es que piden cuáles son las dimensiones de la lata. De radio, raíz cúbica de 50 dividido en pi. Y tengo que ver la altura. Para eso, uso esa ecuación que es la que tenía acá. H es igual a 100 dividido en pi R cuadrado. Y reemplazo ese valor ahí. Y ahí me va a dar un número un poco feo, que no, no, no. Un poco la tarra solo, despejarlo, o sea, reemplazarlo. Me va a quedar un número un poco feo, que se puede calcular con la calculadora. Voy a ver si eso es el valor que me da... Vuelvo al... Vuelvo aquí a la tablet y... O sea, perdón, ahí me da... Ahí está el valor. Ahí está. R igual a eso. Ahí está el mismo resultado. Y... Es el valor de R. Y el valor de H, ahí está. 10 dividido en pi sobre R al cuadrado, y donde R era ese número que estaba ahí. Esa es la respuesta. La respuesta a la longitud del cilindro son... R igual a ese valor y H igual a ese valor. Este es un poquito más difícil, pero... Los pasos a seguir son exactamente los mismos. O sea, teóricamente no es más complicado. Lo que pasa es que aquí la función es más desagradable, un poco más... No es tan... No es tan simplecito. Pero los pasos son los mismos. Ya, voy a ver aquí algunos que se puede decir respecto a algunos de los ejercicios. que están acá. Ya, actividades. Ya. Voy a hacer, por ejemplo... Ya, aquí no voy a hacer todo el cálculo porque después que uno tiene ya la función, ya es bien fácil. O sea, en esto lo que voy a hacer es la parte más difícil, que es plantear la... Plantear la función a optimizar. Ya, voy a hacer el... Como estos tienen respuesta, eso se los voy a dejar a usted y voy a hacer el 1 y el... No sé si se alcancé. Al menos el 1. Ya, dice. Dice, se cuenta con 1200 centímetros cuadrados. Ahí entonces uno puede ver, por ejemplo, que respecto... Como eso tiene unidad de centímetros cuadrados, eso quiere decir que el área es 1200 centímetros. Por ejemplo. Hay uno... Perdón, no... Eso puede dar alguna pista. Ya. Se cuenta con 1200 centímetros cuadrados de material para hacer una caja con base cuadrada sin tapa. ¿Cómo? Cortando un cuadrado en cada esquina. Está un poco mal reactado. 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 Voy a hacer primero... Pero lo que... ¿Por qué está mal reactado? Porque aquí no dice que... ¿Cómo se construye la caja? Se construye con un... Con un... En ningún... En ningún lado dice que lo que uno tiene que hacer es partir de un... Partir de una... De... Debe ser como... Como se arman los dados, ¿no? ¿Cómo se arman los dados? ¿Cuando uno arma de una hoja y arma un cubo? No, no, porque esto no tiene tapa. Entonces aquí no lo dice... Pero... Sí, pero sin tapa. Pero la misma... Sí, bueno, más o menos, sí. Claro que los dados son así, digamos, con... Así. Y aquí uno... Dos... Tres, cuatro... Y aquí una... Una cosa así. Sí, habría que quitarle uno... Algo así. Ya. Pero... Más o menos. O sea, lo que se hace... Y esto por eso no está... No está muy bien... No está redactado. Porque no dice en ningún lado... Que lo que uno tiene que hacer es partir con una hoja cuadrada. Y no dice... Que parte con una hoja cuadrada. Y a esa hoja cuadrada... Uy. A esa hoja cuadrada... Le saca cuadraditos... Y después... Esto que queda aquí... Esta cruz que queda aquí... Eso así... Los levanta... Esas... La... Y va a decir que... Las aletas las levanta... Y con eso forma una caja. Y eso no es... No es lo que dice ahí... Porque dice... No dice en ningún lado. Entonces hay un problema ahí de redacción. Dice... Dice... Cortando un cuadrado en cada esquina. ¿En una esquina de qué? Entonces nos está diciendo que... Ah, pero... En cada esquina... Debe ser como el dibujo... Claro. Pero ahí tendría que... Le faltó poner aquí... En cada esquina... De una lámina cuadrada. Ah, sí. Y eso no está... Y dice después... O sea, aquí le falta... Ahí le falta poner algo... Ahí entre medio. Ya. Este entonces... Pero la situación es esa. O sea, aquí le faltó poner una frase. Aquí lo que uno saca es un pedacito... Y evidentemente aquí... Hay que sacar un pedacito del lado... Del lado X. Y eso es todo lo que... Pucha, es que este ejercicio no está bien planteado. Porque tal como está escrito ahí... No se entiende si los 1200 se refiere a qué. Se refiere a ese área completo o al área sin los pedacitos. Según cómo se entiende ahí... Porque dice... Si se cuenta con 1200 centímetros de material. Ya. ¿Respecto a qué? A la lámina con la que partí, al cuadrado con el que partí... O el cuadrado sin los pedazos. No dice nada de eso. Ya. No, este ejercicio está mal rectado. No, claramente no se puede hacer. Entonces, me salto. El segundo, este sí. Ya, dice... Este sí. Encontrar la ecuación de una recta, como siempre. Primero hay que leer un poquito y tratar de entender aquí lo que dice. Hallar la ecuación de la recta que pasa por un punto 3-4 y que corta el primer cuadrante en un triángulo de área mínimo. Ya. Entonces, uno lee, trata de entender, hacer un dibujito. Por aquí estará el punto, no sé. Voy a ponerlo más abajo. El punto 3-4 estará por ahí. Hay una recta que pasa por ese punto. Digamos que ese es el punto 3-4. Y de las cuales hay montones. Porque podría ser así. O podría ser, por ejemplo... Esa recta también pasa por ese punto, 3-4. Entonces, hay muchas rectas que pasan por el punto 3-4 y que forman con el primer cuadrante un triángulo que sería S. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero, ¿cuál es la función? Entonces, aquí la función es... el área del triángulo. Y eso es lo que hay que minimizar. Ya. Me falta también aquí poner las variables. ¿Qué es lo que es variable acá? Evidentemente, claro, si la recta va así o así o va un poco más así, todas pasan por ese punto, lo que va a ser variable es ese lado y ese otro lado. Esos dos lados van a ser variables. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner como variable? Le voy a poner este lado del triángulo. Perfecto. Ay, ¿por qué me sonó esto? A ese lado de ese triángulo le voy a poner X y a ese lado del triángulo le voy a llamar Y. Eso es lo más importante, poner, dibujar y poner las variables. Porque ya una vez que uno pone las variables, a ella todo es cosa ya de empezar a escribir. ¿Cuánto es el área? Como es un triángulo rectángulo, evidentemente es base por altura dividido en dos. Y aquí me pasa que tengo dos variables, lo mismo que en el anterior. O sea, lo mismo que en los dos anteriores. Ya, entonces tengo que encontrar una... Tengo que encontrar una condición. Tengo que encontrar alguna relación con esas variables. Y el punto 3, 4. ¿Qué puede ser? Pueden ser varias. Podría encontrar la ecuación de la recta. O podría... Podría ver la pendiente, pero la pendiente acá, ese ángulo. Entonces uno... O podría ser... No, ni siquiera. Ni siquiera por pendiente, nada. Por... Semejanza de triángulo. ¿Qué relación hay entre X y Y ahí? Esto mide 4. Voy a borrar un poquito. Está un poco... Voy a volver a escribirlo. En este caso, aquí lo difícil es encontrar la relación entre las variables. Lo voy a volver a escribir. Entonces, eso es X, eso es Y. Y digamos que el punto 3, 4 es eso. Quiere decir que eso que está ahí mide 4 y que esto que está aquí mide 3. Ya, por semejanza de triángulos. Y igual a X, eso, dividido en eso, es igual a cuánto? ¿Cuánto? Tiene que ser igual a eso, dividido en eso. ¿Sí o no? Por semejanza de triángulos. Eso dividido en eso es lo mismo que eso dividido en eso. Esto que está aquí es 4 y esto que está aquí es... ¿Cuánto? Si entero vale X y este pedacito acá vale 3, entonces sería X menos 3. Entonces, por ejemplo, una opción es con semejanza de triángulos. Otra opción sería encontrar la ecuación de... Ya, esta es una opción. De esa condición, ¿cuál es la que me conviene despejar ahí? ¿Cuál es la que me conviene despejar ahí? ¿Cuál es la que me conviene despejar ahí? ¿La X o la Y? ¿Cuál será más fácil? ¿La Y despejaría yo? La Y, claramente la Y es más fácil. Entonces, de aquí se despeja la Y, se reemplaza ahí y listo. Y ahí ya viene la parte ya mecánica. Pero la parte difícil aquí en este caso era esto. Eso era lo más difícil. Buscar una relación entre las variables X e Y, que en este caso no está tan clara. Una opción, como digo, es hacer un dibujito y ver que, por semejanza de triángulo, uno puede encontrar esa relación con las variables. Otra opción, yo creo que es lo mismo, es la siguiente. Ya, dice rectas que pasan por el punto 3,4. ¿Cuáles son las rectas que pasan por el punto 3,4? Es Y-4 igual a M por X-3. Usar la ecuación de las rectas que pasan por el punto 3,4. Pero esto claramente va a quedar un poco más feo. Ya, y ahí tendría que entonces que ver eso en función de M. No, no, queda muy bonito. Queda más feo esto. Sí. Se puede seguir así, pero no... Voy a continuar acá para ver que se quede, para que quede lo mismo. Pero parece que esta es la mejor opción. Ya, despejo la pendiente y... Y ese punto, esos dos puntos, cumplen esta ecuación. Ese punto que está ahí tiene coordenadas 0,Y. Voy a ponerlo por acá. Solamente para ver que se llega a la misma ecuación. 0,Y. 0,Y. Si reemplazo aquí, me queda que M es Y-4 dividido en menos 3. Y ese punto que está ahí, tiene coordenadas X,0. Por lo tanto, si reemplazo esos valores, me queda... X-4 igual a X-3. Ya. Como estas dos son iguales a la pendiente, Si las igualo... Voy a borrar esto. Si las igualo... Voy a llegar a una ecuación, que es esta. Es Y-4 dividido en menos 3. Eso es igual a menos 4, dividido en X-3. Y no se obtiene la misma. ¿No se puede hacer algo así como con un... Con la recta, no sé, secante, que toque el punto y toque arriba? En Y o en X. Sí, pues. O sea, la recta secante, o sea, es esa. Y ahí encontré, esa es la ecuación. O sea, que la ecuación de la recta, ¿qué pasa por ese punto? Estoy viendo, cierto, si el X es 0, si el... Y... Si el Y es 0, llego a eso. Y dividido en Y-4 es... Que la pendiente... No, la verdad es que yo de esto no estoy muy segura. Pero de esto sí que estoy absolutamente segura. El X y el Y... Sí, no, no sé. No, de esta forma no, 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 se me complicó. Pero este sí. Este sí, por ejemplo. Será más difícil hacerlo con la recta. No sé por qué. Debería... Capaz que sea lo mismo. Pero no me queda tan claro que sea lo mismo. Pero claramente es más fácil hacerlo así. Si esto mide X y eso mide Y y la recta pasa por el punto 3,4, Eso que está ahí mide 4. Y lo que mide 3 es eso. Ahí estamos claros. Ya, entonces hay por semejanza de triángulos. Eso es a eso. Y esa X, esto que está aquí es eso, es a eso. Esto mide 4 y esto mide... Si todo esto es X y esto mide 3, Este pedacito que está acá mide X menos 3. O sea, eso está... Eso está bien. Ahí no hay problema. Seguro que está bien. Listo. Entonces se despeja la Y y se reemplaza en el área, que era X por Y medio. Se reemplaza la Y ahí. Y ahí ya está. Ahora es cosa de llegar y derivarnos. Ya, entonces como ven, hay algunos que salen un poco más fáciles, otros que hay que pensar un poco más. Pero de estos, por ejemplo, de los que están acá. Y el primero, bueno, el que me los salté es porque está mal redactado. Dependiendo de cómo se entienda, va a ser el ejercicio, va a ser distinto. Ya. Este, el 1, es fácil. A ver, si me quedan 5 minutos. Este es prácticamente igual al primero. Muy fácil. Perdín, re... Este es fácil. Este también es muy parecido al primero. Los dos son muy parecidos. El 1 y el 2. Este, igual al ejercicio 1, la única diferencia es que en vez de 100 centímetros cuadrados, aquí son 1.000 centímetros cuadrados. Y de hecho se obtiene casi los mismos valores. En el otro salía 50 y aquí sale 500. O sea, este en realidad es el mismo. Aquí cambió. Cambió. En vez de 100, cambió a 1.000. No cambia nada. Entonces, muy fácil. Y el último... Y el 4 le pasa lo mismo. El 4 es igual que el ejercicio que está mal redactado. Entonces, el 4 no se puede hacer porque va a depender de cómo se entiende esos 1.200. Y tampoco aquí dice sin tapa, cortando un cuadrado... Ah, no. Aquí sí, cortando un cuadrado en cada esquina. Aquí sí dice cortando un cuadrado. Y en el anterior decía eso, ¿no? Cortando un cuadrado en cada esquina, pero no dice en cada esquina ¿de qué? De un cuadrado también. Pero lo que no está claro es ese 1.200. ¿A qué se refiere? Si al... Si al área completa del... del cuadrado sin sacarle los cuadraditos o lo que queda. Ya. El 6 este no está muy difícil porque dice la distancia mínima. Este está fácil. Porque aquí lo que hay que sacar es la distancia entre dos puntos. Distancia entre un punto 3 medios coma cero y un punto x y y. Entonces aquí la función... Ay, ya me pasé. Pucha, que soy tonta. Pensé que esto era... Ya, lo voy a terminar acá. Es x menos 3 medios al cuadrado función distancia más y al cuadrado. Perdón, pensé que terminaba las 14.40 y terminaba las 14.30. Ya. Entonces, esa es la función. Función distancia y el y que ahí está dado se reemplaza ahí y está listo. Está fácil. Ese está fácil. Y en este, bueno, el 5, el perímetro de un rectángulo, eso ya pueden pensarlo ustedes. Es que me pasé que rato. Cúlpe. Cúlpe.